Porque a nosotros nos pusieron en alerta de que hay varios proyectos de cultura que a través de la administración anterior fueron mal rendidos. Y hoy día esta administración se vería perjudicada de poder adquirir recursos frescos. Así que también le agradezco al presidente de la Comisión de Cultura del Consejo Regional que a ser advertido por esta consejera citó y estamos en terreno viendo cómo se va a llevar a cabo. Realmente muy contento, muy feliz porque se trató en reuniones del Consejo tanto en comisión como en plenario, la imposibilidad de algunas comunas, entre ellas la de Mostazal, la de Codegua, Coya, que no podían presentar proyectos en atención a que tenían rendiciones atrasadas. Sabedores de que tal vez uno de los gremios más castigados que ha habido es el gremio de los artistas, me parecía impresentable. Y la comisión se trasladó a la comuna de Mostazal porque por ser una de las comunas que tenía este problema de la rendición. Y se ha llegado a un muy buen acuerdo que es que se postergue el plazo de rendición de manera que las comunas que tengan algunas dificultades en las rendiciones puedan ponerse al día y no queden imposibilitados de participar en los concursos del 6%. Así que estoy realmente feliz, no solamente por Mostazal, sino por todas las comunas que tengan dificultades de postulación al 6% de cultura. Yo agradezco inmensamente a Jacqueline Jorquera que gracias a su gestión logró traer al CORE en pleno acá a Mostazal para ver un problema lamentable en el caso de que nosotros como comuna estamos impedidos tal vez de postular a los fondos del 6% ya que los funcionarios de la administración anterior, Administración Medel, no fueron capaces de dar una rendición decente de estos fondos. Y no es poca plata, son 30 millones en uno y en otro son 10 millones. Por lo tanto, lamentable, pero hay que sacar de todo lo bueno y acá también se logró instalar dentro de los mismos consejeros un debate en donde se dan cuenta que a pesar de que hay muchas comunas que respondieron en la rendición como corresponde, también hay una gran cantidad de comunas de la región que están en el mismo problema. En este caso, lamentablemente nos tocó a nosotros y ojalá esta administración anterior pueda subsanar este error y lograr nuevamente poder estar en las condiciones de poder postular a los fondos concursables con respecto a cultura, seguridad, deporte y me parece que adulto mayor. Así que Jacqueline, yo te agradezco inmensamente toda tu gestión, tú siempre muy cercana con toda la gente, con nosotros sobre todo ayudándonos acá a todos los consejeros.